¡Soy pésima para cuidar niños! ¡Eso va a estar increíble! Muy bien, acabo de hacer todos los cálculos y cada explosión estará sincronizada. A menos que la raíz de esta... Esta es mi visión. Rojo, azul, verde, amarillo, amarillo. ¡Marado! ¡Y esta es la mía! ¡Con Crash Band! ¡Cabús! No creo que a sus padres les guste mucho esto. ¡Aquí voy! ¡Wow! ¡Wow! ¿A dónde vas, pequeñín? ¿Y esto qué es? ¡Ay, pa! ¡Ya conocen las reglas!